Y hola, 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 bienvenidos a esta siguiente edición de Sonic 3 and Nacruz. Estoy jugando inmediatamente porque la verdad tenía bastante ganas de jugar, así ya tengo un videito más para subir. Así no se aburren. Por arriba hay algo, pero no tengo ni a Colitas ni a Nacruz para subir. Qué cagada que no me acordaba dónde estaban las Esmeraldas y encima perdí una. Pero bueno. Como estoy jugando esto seguido no leí ningún comentario, así que... Me acuerdo cuando descubrí esta vida, que estaba pelotudeando con un amigo saltando al pedo. Estamos así, éramos los dos chicos, viste. Dice, oh, una vida. Malísimo. Pero así se encuentran algunas cosas. Acá antes salía y lo hacía corriendo, pero no me voy a arreglar porque... Ahora estoy en modo viejo, arreglo. Uy, casi me caigo. Qué lento de mierda. Todo pete, boludo. Mira, me quemo. Si la casa te para mucho tiempo, eso. Bien, no me caigo. Pelotudo. ¿Dónde estaban las cosas? Acá no encuentro ni una esmeralda. Me pregunto si habría una arriba. Creo que nunca me fijé. O no puedo. No, no hay nada. Una pared había. Ese botón es trampa. Acá no hay nada. Ah, los juguetes. A ver cómo hacía esto. No, la patineta. ¿Había algo por acá? No hay nada en un encuentro. No, no sé. ¿Habrá? Capaz que ni hay. ¿Viste? Uy, la puta madre. Ah, que no estoy. No tiene reAC No hay nada en un encuentro. Dios, los juguetes. yeni los juguetes. ¡No! ¡Es que no hay pepa! ¡No sé! ¡No! ¡No hay pepa! ¡No sé! ¡No hay pepa! ¡No sé! ¿Ya llevamos al jefe? ¡No! ¡Tiritiritiritirit! ¡Vamos! ¡Casi me caigo! ¡Mmm! 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 ¡Cuidado! Un quiero ir despacio. A ver... si no me pierdo nada... ¡Que molesto esto! Ya estaba. ¡Que me pegué! Jeje General... Meteor bolet 교 KI NIO C guests... Tiritiritiritirit! ¡Para! ¡No, no, no! Cuidado! ¡Cállate! ¡Así que es el que se ve! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que se mita! ¡No me voy a terminar de ver! ¡Esta es lo que me di cuenta de que no me vi en contra! ¡Fuera, entendí! ¡Pues mirando! ¡Hasta la pista! ¿Tienes que mirando dónde está llena? ¡Ok, no! ¡Quizemos que un poco vende! No sé por qué me acuerdo de esas cosas. Acá tengo que esperar a que rompa. Hoy creo que estoy perdiendo velocidad. ¿Había algo acá abajo? No me acuerdo. Mierda, no había nada. ¡Cuncho de tu madre! Mierda, ok, voy a negar. Mierda, ¿cómo se subo? Espera, no... ¡Para, cañoncito! A mí me gustan los dulces de leche. Mierda, no me gusta. Perfecto. Al final, baje el pedo. Nada. Mierda, todo. Este es bastante largo. Tenés que esperar a que se pegue solo. Creo que uno más. ¿Para? ¿Estamos? No. Este es más fuerte. Necesita más piñas. Si... health yellow... Ah, los Anna. No, ¡ay, no! Creo que ahí se ve la casa. Acá un pedacito... No puedo romperlo. No puedo romperlo. Oh, ok. A ver si encuentro una pesca, loco. Igual me faltan dos me cago. Una sola conozco Me bugué mal Gracias juez La puta que te parió boludo Llegaba rato sin morir La única vez que me morí fue pelotudo y la sonda por un bug Buenísimo boludo Salto por la duda No me acuerdo para dónde ir Vamos por este camino No, 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 no No, 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 no Creo que era algo mal Vale,beaten que… ¡Gamos! ¡No puedo? ¡Porque tengas que la que no! ¡No puedo traerle disparos! ¡Eh! ¡Porque no puedo traer el cebo! ¡Porque no puedo traerla! ¡No puedo traerla! ¡No puedo traerla! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 StS... friend David... StS... 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 ¡Acá! ¡Ahí! ¡Lo vi! ¡Espera! ¡Cuidado! No, ni saltó, boludo. Puta madre, todo es re justo. Dale. Ahí estamos. Es la única que me acuerdo. Y creo que está cerca del final, ya sin la mierda. Vamos por la Sexta Esmeralda. La Sexta Esmeralda Si, dale. Si, dale. Si, dale. Me acuerdo, y recojo los caminos. Tengo que elegir bien los caminos. ¡Los caminos con los caminos! ¡Los caminos con los caminos! ¿Vamos a ir viendo? Pues nada. No por eso, ¿verdad? ¡Muy bien! No por eso, ya. ¡No! 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 Nicia, Ohio! ¡No! ¡No! ¡No se te salgan! ¡No te salgan bien! ¡Yes! ¡No! ¡No Someone heredictμο de erd�ilidad! ¡Solo! ¡Es抵encilorösosa! No sabía que la de mi madre. Porque la de la que quedaba era difícil, pero no recuerdo cuál quedaba. ¿Cuál era? Si la veo, me acuerdo. Ya estoy viejo, boludo. No te vayas sin mi. En esta ocasión, ¿verdad? No, tampoco es. No, no. No. No, no. ¿Qué haces? ¡No! No, no! No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. 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 ...cada vez mas al horno. No está murido el gorduchón... no, no murió, no... ¡Aca se prendió el fuego de la pelada! El救 por toda una edad para contra el позволador tiene que ser esa condición de la que lo tiene que encontrar en sus rivalas. ¡Si ! ¡¿Se ha congelado?! ¡¿Epa de sonido?! ¿No somos lo que no es posible? Nada de sorpresa. ¿No ocupen? ¡¿Nos vemos, Lesslie?! ¡¿Esta eterna?! ¡GENIAL! ¡¿Ahora que no?! ¡¿Cinco?! ¡¿Se escuchando?! ¿Esta echa?! ¡¿Ahora Sonic nos va a señalar por donde viene el jefe?! ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá le rompo las cosas. A ver, cualquiera. Mirá como lo bugueo. Ah, si le tirás los cositos esos, los animalitos encima, se buguea. Y aparecen unos números, no sé, todo gordo. Creo que en el primer stage no encontraba ninguna esmeralda en el mundo de arena. Bueno, creo. Voy a hacer solamente el primer stage porque el segundo es muy... muy spooky. Es muy... no sé. Es largo. Si me va a hacer largo el video, sí. Ah, no llego. Igual creo que no había nada. ¿Aca cómo era? Ay, no, no me quería agarrar. Tardo más. Creo que había algo allá abajo. A ver si puedo ir. Fuera de un gusano mon. ¿A dónde estoy yendo? Creo que me estoy acordando de un bug. No había ningún lugar a medirme. Hay queORDAR. Tardo más... ¿Qué? No sé si quieres ayudarlo. No sé si puede ir a los gusos. No sé si es de eso. ¿Espira de los gusos de gusos? No sé si me hay que hacer. A ver si voy a poner la fiesta. No sé si voy a buscar la fiesta. Y no, si voy a presionar un tonto. No sé si voy a pegar la esfuerza. No sé si voy a cuidar de esa sede. No, 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 no... Me dejé el cielo de los ricos. ¡No! ¡Cuidado! ¡La concha de tu madre! Creo que era acá. No. Sí. No. No. Ese era normal. Capaz había una esmeralda arriba. Me la re perdí. Me parece muy real. Se van a... Cuidado, monstruo hijo de puta. ¿Donde mierda vos, boludo? No hay nada acá. Me muero. ¡Espera! ¡Noooo! ¿Donde estoy? Uy... Puta encima, boludo! Dame una pipa. Un anillo digo. Me cago en los muertos de tu madre. Bien, mira donde estoy. En el lugar donde suena hay una pared, mira. Yo esperando a un forro. No, no había una pared por suerte. Yo pensando revelaba Atlantis. A ver cualquiera. Arriba hay un secreto, parece. Vale, pimpi. Pimpi. Uy, pelotudo. Deberían poner un... ¿Que fu... Aaaaah, Dios. Aaaaah, casi. ¿La estoy re caaando? Necesitaria agarrar ese anillo, pero bueno. Vamos a jugar algo. A lo gordo, forro. Dame un anillo. Sigo solo solo y sin理os. ¿En serio? Es muy divertido. No, confía en el camino a una mierda. No, eso es muy divertido. Si a mí, ¡me en serio! Si a mí me pude una mierda... No puedo creer que quedara dos cosas. No, y no, que saltee. No puedo creer que los deslizamientos que me han robado. Ya no, pero no... No puedo creer que la mierda me saltee. No, no, no encuentro. Me falta una sola. Ah, me arriesgo ir para acá. Tiene pinta de que hay algo. Que anillito de mierda había. Ay, Dios. Me parece que no encuentro una. No hay nada. No hay nada. Uy, ¿el cozo de agua? ¿Para qué? ¡Ay, qué mal gordo! ¡Saltá bien gordo, hijo de puta! ¡No! ¡Voy a andar la reconcha de tu madre en tanga de todos los colores! ¡Pero en serio! ¡No! ¡Estaba ahí! ¡Qué putada! ¡Quiero volver! Probablemente no pueda volver Pero lo voy a intentar Exactamente, no sé si se puede ¡O sí! ¡A ver! ¡No! ¡Qué forro que son! ¡Qué son! ¡Me recagaron! ¡Me siento violado! ¡No! ¿En serio voy 5 minutos en este nivel? ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡No! Creo que no recuerdo otra que no sea esa Que no me acordé, por cierto, hasta que le pasé por al lado Pero bueno, ¿quién le vamos a hacer? Cuando uno es boludo... Vamos a tener que esperar para hacer hypersonic. ¡No! No puedo subir por acá, ¿no? Me acuerdo. Una de estas cosas, ¿no? Si, en esta situación, tiene que irnos a empezar. La verdad que la verdad es que hay que irnos a bajo este hechazo. Debe irnos a pincelos. Ya llegué al jefe, qué asco, no agarré ninguno. Pero qué panza. Y acá llegamos con Michelin, es el jefe. Bueno, y aquí de donde la lazada se va a hacer, vamos a cambiar el pecho de las voces. Creo que esta es la manera más rápida de vencerlo. A ver... Quiero ver si el pecho de esa voces se le llama. Es el que se llama lo que es el pecho del jefe. Ay, ay, ay... Se me gusta un poco de loot que tiene que ser lavaria del enemigo y de un asesor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo traté como un pelele. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Que asco, boludo. Al final de este laberinto había uno que era fácil, una pepa. Pero lo vamos a dejar hasta acá. ¿Puedo poner pausa? Sí, puede. Creo que aparecieron unos fantasmas que... Estas hacía mierda. Bueno, ahora ven por qué se llama Sonic 3 and Nacles. La edición anterior ya se vio. Bueno gente, espero les haya gustado. Manito arriba por el video, comenten, suscríbanse si les gustó el video. Nos vemos en la siguiente edición de Sonic 3 and Nacles. ¿Cuál que sigue? Probablemente hayan dos ediciones más, creo. Si hago una de 40 minutos creo que lo termino, pero bueno. Eh... Nada. Eso solo. Nos vemos en la siguiente edición. Adiós. Pues... Para ver todos los vídeos. Pues... Quiero...